La asociación gremial docente ratificó el paro de 48 horas dispuesto por CONADU. El plan de lucha responde a la falta de una oferta salarial desde junio, al levantamiento de la mesa de negociación sin aviso ni motivo y la no compensación de gastos efectuados por docentes en el marco del teletrabajo. La medida se concretará los días miércoles 14 y jueves 15 de octubre. Se aprobó el proyecto para proveer conectividad a sectores vulnerables. El Consejo Deliberante de Río Cuarto acompañó la propuesta del Partido Respeto para brindar internet gratis a centros comunitarios y merenderos. Con esto pretenden garantizar la educación en los barrios debido a que la pandemia obligó a la modalidad virtual. El sistema se implementará en los próximos 30 días. Iván Coniglio festeja sus 20 años de carrera. El artista río cuartense decidió celebrar su trayectoria en compañía de grandes amigos. Debido a que los encuentros se reducen a la virtualidad por la pandemia, junto con músicos, cantantes y locutores, producirá videos musicales que el público podrá disfrutar desde las redes sociales. Córdoba atraviesa la peor sequía de los últimos 45 años. La Administración Provincial de Recursos Hídricos difundió que en lo que va del 2020 cayeron 459 milímetros, superando la marca del último registro mínimo de precipitaciones que fue en 1975. Este dato representa gran preocupación respecto de la situación ecológica y social tras los incendios que se mantienen activos hasta hoy. Expectativa por el plan para reactivar el turismo interno. El programa Previaje bonificará un 50% de paquetes, hotelería y transporte que se compran entre octubre y diciembre de este año para utilizar en Argentina durante 2021. El reembolso se le acreditará al cliente mediante una tarjeta del Banco Nación. El tope es de 100.000 pesos por cuil que se factura.